¡Qué magia! Tapa de Cedro Rojo canadiense, estacionada 10 años, fondo, aros, puente y sobrecabeza de palosantos de la India, estacionado 15 años, mango, cabeza, barras y refuerzo de cedro de honduras y apasón de ébano de gabón, estacionado 20 años, cejillas de marfil, traste de alpaca y las palas del clavijero de nada. Por ustedes, la Contregas, la última guitarra de Alfredo para siempre en esta casa.